¿Cuántas veces has intentado escapar? Ah, perdí la cuenta. No nacemos para vivir en un recipiente. Nos desequilibra. ¡Burbujas, burbujas! ¡No os vayáis! ¡Papó! ¡Va a hacer popó! ¡Se lleva el rey de Sdalles! ¡Tenemos cuatro con dos minutos! ¡Es tu turno, Cebo! ¡Tú puedes, chico! Venga, hay que darse prisa. Cuando entres, baja al fondo de la cámara y después sigue mis instrucciones. Vale. Esto va a ser Plankton comido. Muy bien hecho. ¿Puedes oírme? Sí. Voy a tirar la piedra. A ver, ¿ves ahí una abertura pequeña? Vale. Dentro de ella hay unas palas que dan vueltas. Con mucho cuidado, atráncalas con la pedrecita para que deje de dar vueltas. Tranquilo, ten cuidado, Cebo. ¡No puedo hacerlo! Gil, esto no es buena idea. Leina, bien. ¡Prueba otra vez! Vale. Eso es, Cebo, con mucho cuidado. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, lo ha conseguido! ¡Muy bien, chico! Ahora sube por el tubo y sal. No, no, Gil, Gil, Gil. ¡Cebo! ¡Cebo, rápido, hay que sacarlo de ahí! Gil, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! Tranquilo, hijo, no tengas miedo. ¡Ayudadme! ¡Cebo, agárrate a esto! ¡Dadme más! ¡Ya no hay más! ¡Adelante, Cebo, agárrate! ¡Ya, Cebo! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Ah! 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 ¡Ah!